El año 2012 entre una predicción maya del fin del mundo y las noticias que marcaron la historia. Soy Raúl Espinosa y hoy le presento un resumen de los acontecimientos que hicieron y dieron noticias de San Luis Potosí. En el mes de enero, de visita en San Luis Potosí, el rector de la Universidad Autónoma de México pidió al gobierno de Felipe Calderón regresar a los cuarteles del ejército a los militares, que encabezaron en el sexenio calderonista la lucha contra el crimen organizado. Custodios del centro penitenciario de La Pila iniciaron el 9 de enero un paro de labores en protesta por la medida acordada de rotar al personal hacia las cárceles distritales. Durante la protesta hubo presencia militar en el penal de La Pila. El 13 de enero, la Secretaría de la Defensa Nacional presentó en la Ciudad de México a Luis Jesús Sarabia, alias el Pepito Sarabia, capturado el 11 de enero en los límites de Nuevo León y Coahuila. Las autoridades lo señalaron como el presunto responsable de ejecutar la orden de agredir a agentes de los Estados Unidos en Santa María del Río en febrero del 2011. Para el 21 de enero, la alcaldesa Victoria Labastida Aguirre pidió licencia para separarse de su cargo y contender por un puesto de elección popular. Formaría parte de la fórmula priista para buscar un curul en el Senado de la República. A principios del mes de febrero, tomó protesta como titular de la Dirección General de Seguridad Pública Estatal, el Teniente Coronel José Luis Urbano Campo. Un ritual sin precedentes en la cultura huichol se desarrolló en Real de Catorce. En el Cerro del Quemado, invocaron a sus dioses por la preservación de su lugar sagrado, Wirikuta. Alrededor de unos 600 huichóricas peregrinaron hasta el Cerro del Quemado en Real de Catorce, en San Luis Potosí. La creencia de los huicholes es que en este lugar nació el sol. Para nosotros, es lugar sagrado, es el templo mayor para nosotros. Los huicholes consideran a Wirikuta como el corazón de México y sostén energético y espiritual de la vida. Nuestro abuelo Fuego fue el que nos guió, el que hizo esas rutas, rutas espirituales, rutas de los lugares sagrados antes de Cristo. Los huicholes, durante sus rituales aseguran que hacen viajes espirituales en donde consultan a sus dioses para la conservación de sus lugares sagrados. Durante la ceremonia, hacen ofrendas, cantan y alaban a los espíritus durante toda una noche hasta el amanecer. En este lugar sagrado no existe edificación alguna. Es simplemente un encuentro con los elementos de la naturaleza. Es un ritual muy antiguo. Es un ritual de agradecimiento a la naturaleza y petición de buenas lluvias, buena época de lluvias, de salud y vida para todos los seres vivos del mundo. Es un ritual muy antiguo y muy vigente ahora. En estos días que ellos vinieron, los huicholes, hubo lluvias aquí en Real de 14 y es un muy buen presagio. Este año fue histórico porque acudieron todas las etnias huicholes del país, incluso de los Estados Unidos. Vengo a apoyar la unificación de la preservación del balance de la madre tierra, que necesita ser regenerada. Dino a la minería canadiense, a nuestro lugar sagrado, Wirikota. El lugar sagrado de Wirikota, según los huicholes, está en peligro de extinción debido a que empresas mineras sobreexplotan los recursos naturales. Entre ellos, su planta sagrada, el peyote, que crece en la Sierra de 14. Este año, ante la amenaza de sus áreas protegidas, hizo que por primera vez en la historia de los huicholes, se realizara lo que ellos denominan un peritaje tradicional. Se trata de una consulta espiritual a los dioses para definir el rumbo que habrán de seguir en la preservación de sus lugares sagrados. A finales de febrero, el entonces rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Mario García Valdés, deja la rectoría para contender por la presidencia municipal de San Luis Potosí. Para el mes de marzo, Mario García Valdés se registra como candidato por el PRI para buscar la alcaldía en las elecciones del 2 de julio. El 14 de marzo, Enrique Peña Nieto arriba a la Plaza del Carmen para grabar spots de su campaña electoral. El candidato presidencial PRIista habló sobre su estrategia para llegar a los pinos. El 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer y Chuya se convierte en un ejemplo a seguir, la única mujer policía motorizada en San Luis Potosí. La única mujer motociclista hasta ahorita en San Luis Potosí. Pues es que el conductor no trae casco ni el acompañante, es una motocicleta. La Chuya, como todos la conocen, es un agente de tránsito que desde hace 20 años decidió romper cualquier barrera que le impidiera conquistar sus sueños. Me aceptaron y aquí ingresé, al ayuntamiento ingresé aquí solicitando el trabajo como cualquier elemento. Se convirtió así en la primera mujer a bordo de una motopatrulla, pero su carrera policial no ha sido nada fácil. Primero le fue difícil que sus compañeros de la corporación la aceptaran en sus filas y después enfrentar la discriminación en las calles. Al principio no aceptaban y pues se bajaban y me decían que mi trabajo estaba en la cocina, cuidando a los niños. Chuya, además de ser un excelente agente de tránsito, cuando se quita el uniforme es simplemente una mujer. Soy una ama de casa como cualquier mujer, soy madre soltera, ingresé cuando mi hijo estaba muy pequeño aquí. A sus 56 años de edad, Chuya dice que aún le falta mucho camino que recorrer. Estudia una licenciatura en Derecho y cuando se gradúe buscará escalar en su vida profesional. Pero sí quisiera llegar a ocupar, por ejemplo, una dirección, una presidencia municipal, ¿por qué no? Hasta la presidencia de la República. Chuya se describe como una mujer perseverante y fuerte, que pese a los tropiezos siempre se ha levantado. Y eso le ha dado la fortaleza para hacer lo que hasta hoy ha querido. Que nosotros valemos mucho y somos el pilar de todo un hogar y de todo un país. Los transportistas potosinos amenazaron con quemar camiones durante la primera visita a México del Papa Benedicto XVI. El Papa Benedicto XVI realizó su primera visita en el estado de Guanajuato. Miles de fieles abarrotaron la ciudad para recibir al máximo jerarca de la Iglesia Católica. Para finales de marzo, Victoria Labastida recibe un revés. Un juez le anula la licencia para dejar la alcaldía. Y al día siguiente, el cabildo le concede una nueva licencia para ir en busca de la senaduría. El 2 de abril, Manuel Fermín Villarra Rubio es electo como el nuevo rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosín, en sustitución de Mario García Valdés. El nuevo rector fue elegido para el periodo 2012-2016. El Papa Benedicto XVI acepta la renuncia del arzobispo Luis Morales Reyes y nombra a Carlos Cabrero Romero como el nuevo arzobispo de la arquidiócesis Potosina. También en abril, Mario García Valdés registra su candidatura por la Alianza Partido Verde Ecologista de México y el PRI. El 7 de abril, durante la tradicional quema de Judas en Plaza de los Fundadores, los estruendos de una moto, que parecían disparos, provocaron una estampida humana. En el incidente, cuatro personas resultaron lesionadas, niños extraviados y dos personas detenidas. En Villa de Reyes estalló una granada en una vivienda. El saldo del incidente fueron tres personas muertas. Una de ellas era policía municipal, así como otra persona lesionada. Para cerrar el mes de abril, Manuel Fermín Villarrubio tomó protesta como nuevo rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. La Policía Ministerial del Estado nombra a Cristina Hurtado como la nueva directora de la dependencia estatal. El 7 de mayo se desató una fuerte movilización policíaca tras la alerta del secuestro de un agente estatal. Las fuerzas policiales emprendieron una persecución que terminó en balacera y dejó como saldo dos presuntos delincuentes muertos y dos heridos. El 8 de mayo estalló un polvorín clandestino en Ojo Caliente que dejó como saldo cuatro personas muertas. El candidato presidencial del PRI Enrique Peña Nieto vuelve a la capital potosina como parte de su campaña electoral y firma los compromisos por México. Militantes del Partido Verde Ecologista de México son los anfitriones durante su gira electoral por San Luis Potosí. El 16 de mayo en una ceremonia celebrada en el Auditorio Miguel Barragán tomó protesta como nuevo arzobispo de San Luis Potosí, Carlos Cabrero Romero. A la ceremonia acudió el nuncio apostólico Christopher Pierre. También hubo noticias amables. En el zoológico de Mesquití nacieron tigres blancos de Bengala. El Parque Zoológico de Mesquití, en San Luis Potosí, registró el nacimiento de tres ejemplares de tigres blancos de Bengala. Nos da muchísimo gusto porque ya hemos tenido en dos ocasiones crías en este parque zoológico, hijos de este mismo ejemplar, que nacieron en el 2008 y en el 2009. Y ahora en 2012 tenemos la sorpresa de que estas crías son de color blanco, que a diferencia de la vez pasada eran de color rojo los tigres. El nacimiento de estos ejemplares de tigres blancos de Bengala ocurrió el pasado martes 22 de mayo. Están en perfectas condiciones, la hembra parió por sí misma, no requirió apoyo, se les estuvo vigilando al ejemplar de que todo saliera perfecto. Las crías se están alimentando muy bien, están tomando peso, ustedes las vieron muy sanas, es una madre que tenemos muy tierna, muy cariñosa, y eso es algo que a nosotros nos da mucha tranquilidad porque podemos decir que este va a ser un éxito en el desarrollo de los ejemplares. El nacimiento en cautiverio es una de las medidas que el zoológico de Mexitic ha llevado a cabo para la conservación de las especies en peligro de extinción. Está en peligro de extinción la especie, nosotros estamos tratando de poner nuestra semilla en cuanto a la conservación. En realidad, ahí en muchos zoológicos está el tigre blanco, no en todos se está llevando a cabo la reproducción, y creo que esto es un logro que tiene el Parque Zoológico de San Luis Potosí, del cual podemos sentirnos orgullosos, tanto los potosinos como los mexicanos. Esta tigresa blanca de Bengala fue decomisada en el 2001 y desde entonces permanece en cautiverio. Este ejemplar fue incautado en una carretera hace mucho tiempo a un circo y se nos dejó en custodia al Parque Zoológico de San Luis Potosí. Este zoológico tiene además programas de conservación de especies como los peces de aguas interiores mexicanas que están en grave peligro de extinción. Rocío López, Planoinformativo.com Casi a finales de mayo, en varios puentes de la ciudad aparecen mantas que reprochan la guerra y piden por la paz tras la oleada de violencia en San Luis Potosí. Para finalizar con el mes de mayo, la llamada maquinita de vapor que se ubicaba en la Alameda Central es removida para ser colocada en la explanada del Museo del Ferrocarril. ¡Gracias!